Atención de información de servicios para jubilados y pensionados, tomen nota, a ver, lugares y fechas de cobro. Están cobrando hoy los beneficiarios, justo saberes, no superan los 2.133 pesos, jubilados nacionales, hoy los terminados en 3 y mañana los terminados en 4. ¿Y el lunes? Vamos con la asignación. El domingo te cuento. Sí, asignación universal por hijo. Hoy cobran los terminados en 6 y mañana los terminados en 7. Bueno, a ver, el aumento fue lo que anunció la Presidenta en el día de ayer. Miren, ¿cómo van a ser los aumentos sin las asignaciones? Asignación universal por hijo aumenta un 25,9% y pasa de 270 pesos a 340 pesos. Asignaciones familiares sube el tope máximo de 5.200 a 7.000 pesos o 14.000 pesos por grupo familiar. Y asignaciones por hijo discapacitado aumenta un 11,1% y pasa de 1.080 pesos a 1.200 pesos. Bueno, a ver, hoy lamentablemente tenemos asambleas municipales. Ayer el inicio nos duró 3 horas. Durante 3 horas no hubo asambleas en ninguna repartición. Hoy empezamos con el calendario. Bueno, por una sola. Asambleas de 4 horas por turno en calidad alimentaria por insumos y mal estado de la flota vehicular. Retoman las asambleas de esa repartición. Bueno, información de la Unión de Educadores de la provincia de Córdoba. La UPC para hoy 2 horas por turno en protesta por la reforma jubilatoria provincial. Y la semana próxima los gremios estatales marcharán nuevamente contra la reforma. Bueno, muy bien. Ahí está. Estos son algunos datos importantes de servicio.